La reconciliación entre Manuel Martos y Amelia Bono estaba en el aire. Muchos se esperaban que así fuera, menos Natalia Figueroa, la madre de Manuel Martos. La esposa de Rafael quedó Lela ante la decisión de su hijo. Nunca se imaginó que daría este paso. De hecho, Natalia Figueroa, como de costumbre, no ha querido decir ni a sobre el tema. El resentimiento de la madre de Manuel Martos hacia su nuera se acrecentó con el tiempo. Desde que ella decidió romper con su hijo después de 14 años de matrimonio, ella se distanció y donde hubo química entre suegra y nuera solo quedó polvo, desconfianza y descontento. Tanto así que la prensa en su última aparición pública junto a Rafael, durante el homenaje que recibió Pedro Piqueras por sus logros profesionales y día en que los tórtolos anunciaron la segunda oportunidad de su romance, ella esquivó a los medios, como tradicionalmente lo ha hecho. Su esposo contestó, estamos muy contentos, y voló del fotocall. Hace poco más de un año, Manuel Martos y Amelia Bono anunciaron por redes sociales su ruptura. Su relación fue larga, 14 años de feliz matrimonio, que terminó por una nueva relación de la socialité con el empresario Fernando Ligues. Un amor que fue periódico de ayer en menos de lo que canta un gallo. Hoy se dice que Amelia Bono pidió una oportunidad, y Manuel Martos se la concedió. Además, en la pareja siempre prevaleció el respeto. Amelia Bono se dio cuenta de que su expareja la comprende mejor que nadie y, aunque dicen que las segundas oportunidades no terminan de cuajar, a ellos se les ve juntos y disfrutando de este nuevo vuelo. Ojalá gocen y les vaya bien.